Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido gratis y totalmente en vivo Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos damos inicio a la última jornada de la Liga MX Y en esta ocasión cracks tendremos un partidazo cuando el equipo de Chivas Busque aprovechar su condición de local y recibe en cancha del Estadio Akron al equipo de Tigres Amigos por un lado tenemos al equipo de Chivas Las Chivas llegan bastante motivadas a este compromiso Ya que como sabemos vienen de sacar los 3 puntos la jornada pasada Vienen de ganar el clásico Tapatido Y ahora buscarán la victoria que les permita acceder al repechaje Por otra parte amigos tenemos al equipo de Tigres Los Tigres también llegan bastante motivados a este compromiso Vienen de sacar los 3 puntos y de ganar el clásico Reggio la jornada pasada Ahora en cancha de Chivas buscarán también asegurar su lugar en el repechaje El partido entre Tigres y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Este partido se verá por la señal de Easy TV en el canal de aficionados O bien si no cuentas con este canal no te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook O bien si cuentas con la plataforma de Blim Ahí lo estarán pasando también totalmente en vivo en el canal de aficionados Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos con un próximo video